En el no pase, esto es el pase, esto es el pase, estamos usando el lebrino y tu programa No, no, ya habíamos hablado de eso en el canal No, de Chile ya hablábamos Contó que va a ser un programa de entrevistas Ah, eso, eso Especial, que no quiere decir el nombre, va a ser en el segundo semestre Que no puedo decir ¿Lo acabas de decir? Sí, ya, pero ya ¿Se dijiste el nombre? No, pero no en el pase ¿Dijiste recién el nombre? Camino a casa Camino a casa, sí Pero ¿quién está? ¿Vos y quién más? No voy a decir nada, no puedo Pero ya dijiste I can't Pero yo leí una nota donde contaste más No, no tiene ninguna nota Sí, te lo buleo No No, no caigan, no caigan Es un mentiroso Es un mentiroso Él y leí, sacá el teléfono Cristina Pérez Está mintiendo Ahora te voy a leer una nota que no existe No, no, no Tienes sacado ¿Cómo será el programa internacional que conducirá Cristina Pérez en teléfono? Está mintiendo ¿Qué? Mirá, mirá Pero eso es una zaraza, porque yo no hablé Ah, la Gaceta Ah, bueno Chequeá la información antes, ¿sabes? Todo misterio Mystery Nunca hablás con el tribuno de la Gaceta de Tucumán No, yo hablo con todo el mundo cuando me dejan La Gaceta, no sé Y este momento no me dejan Quebra, quebrao Turobelki Turobelki Está buena Malo, malo, malo Me va a gustar la idea del programa a vos Es distinto No me la dejan llevar a TN Turobelki No Malo, malo, malo Yo lo queremos a Darío Mi amigo Turobelki Nuestro amigo Estoy muy enojado con vos Muy enojado, pero te quiero igual Darío Lomas Sí, pero estoy enojado Darío Lomas El otro día, ¿te acordás que? Bueno, nos dieron un premio compartido ¿Te acordás que nos dieron un? Sí, todavía no lo Un premio hermoso Se llama El Libro de Oro Que nos dio la... Ah, de Karen Cayemeth Sí ¿Cómo se dice? Karen Cayemeth Ahí está Karen Cayemeth Sí Por la cobertura el 7 de octubre Y uno de los premiados Era el señor Johnny Viale Sí, señor Bueno, fue Darío Fue acompañar Ah, tuvo Darío, sí Un tipazo Darío En serio Es el... La verdad Es el capo de Telefe El capo de Telefe Básicamente Fue acompañar ahí Me emocionó verlo, viste Otra mente brillante Ahí hay una generación Bueno Treinta y pico, cuarenta y pico Qué buena Pero pará Yo lo conocí a Darío En la misma época de Luis Chela En el 9 Bueno, es que es de la misma... Es escuela Yankelevich Sí Son todos escuelas Yankelevich Esos pibes Están todos criados Bajo la escuela de... De Yankelevich Y tienen una velocidad Telefe, todo eso Un genio de Gustavo Y una sensibilidad De otro mundo Sí, sí, claro Totalmente De ley de bases No vamos a hablar, ¿no? ¿Querés hablar algo? No Yo estoy contento Festejar ¿Festejar? Claro No, estoy contento Que bajó el dólar Bajó el riesgo país Me hubiera gustado un poco más Lo más importante De la ley de bases Es que se aprobó La ley de bases ¿Quieren que les cuente Lo que tuiteó recién Marcos Galperin? Sí, lo leímos Está buenísimo Pero hay que refrescar Pero para, reflejemos Reflejemos Porque banco mucho Creo que hay un ángulo ahí ¿Qué sentirá la gente Que vota en contra De una ley Que luego de ser aprobada Suben los bonos Baja el riesgo país Cae el dólar Suben las acciones ¿En algún momento Se replantearán Que sus ideas Son malas para el país? ¿Puedo contestarle Valperin? No Si lo dice por Lustó No le importa a Lustó Lo único que le importa a Lustó Es su ego Fin Ampliemos el espectro Ampliemos Yo creo que Lo que La línea La gran línea divisoria Es que todo el sector Que se niega Permanentemente A los cambios Que hacen A equipararse Un poquito A los países Que lograron algo De desarrollo Es porque era su manera De que el país Fuera de ellos Porque ellos No pueden No pueden Lograr Absolutamente Nada Con las herramientas Que utilizan En un Ambiente En un ecosistema De desarrollo Porque manejan La fuerza Manejan La violencia Manejan El autoritarismo No entienden La libertad Y la libertad Sabemos todos Que empieza Con tu decisión Sobre tus posiciones Sobre tus bienes Sobre tu cuerpo Sobre lo que querés hacer Del futuro Y ellos Gobiernan Diciendo No podés No podés No podés Y tenés que hacer Lo que yo te digo ¿Viste que ellos dicen La patria está en peligro? Para mí Lo que ellos quieren decir En realidad es La caja está en peligro La caja está en peligro Mi caja está en peligro Por lo tanto Ayer lo que hicieron Fue Es buenísimo Salvarse Algunas cajas Salvaron Aerolíneas las salvaron El correo Lo salvaron O sea Todavía Hay algunas cajas Que se las quedaron Pero yo te voy a decir algo Es hasta ahí Salvarlas Porque ellos saben Que van a tener que Administrarlas Yo creo que la gran Trampa O la gran ironía Es que ok Sí No privatizamos Aerolíneas Pero administrenla ustedes Y si tenés Y si tenés que administrar No es lo mismo A que te pongan Guita de arriba Que luego no sabés Dónde termina Y además tenés Un tema monetario Y mirá Había un otro día El ejemplo Del tren San Martín Mirá el que chocó Sí El tren tiene un pasivo El ramal De 140 millones de dólares Entonces ¿Qué hace? ¿Eso lo paga el Estado O lo privatizan? Lo paga la empresa Y encima hace que funcione bien Porque la verdad Que no funciona bien Y la verdad Que desde esa perspectiva Es win-win Vos hacés que La deuda que tiene el tren Para poder funcionar bien Lo absorbe una empresa Haga correr bien los trenes No como ahora Que es un desastre Con 13.000 empleados Que tiene todos los trenes Entonces en esos casos Está bien Perdón Y te digo más La mayor cantidad De empleados estatales Está ahí Por eso Por eso En todo el sistema de trenes Argentinos Que es un desastre Lo que hace el Estado Es financiar la ineficiencia Pero pará Pero ahora El próximo paso De ley base Creo que es Estusenegro Creo que ahora Viene el camino Entonces creo que Probablemente Se vuelvan a licitar Ese famoso silo abierto Es decir Que tengan más líneas aéreas Haga más eficiente Aerolíneas Más flybonding Va a tener que trabajar Es que ahí está Ahí está Me parece a mí El hecho de que No hay tragedia En que Aerolínea No haya entrado En el ámbito De lo privatizable No hay tragedia Más allá de que la incluyan No, no Porque en el fondo Va a tener que ser Claro Va a tener que competir Claro Mirá ¿Puedo contar una negra? Va a tener que competir Sin hacerle dumping Sin hacerle dumping A las otras empresas Con plata del Estado En Hace Cinco años Yo iba a Rosario Y tenía Tres vuelos Para hacer Ahora tenés solamente Aerolíneas ¿Qué tenías? Aerolíneas flybonding Y sol Y ahora tenés solo Aerolíneas Y tenías otra empresa Más chiquitita Antes Tenías cuatro No me acuerdo No, no, otra Tenías cuatro Hoy tenés una Una Un solo vuelo a Rosario Ahora a Rosario Bueno, a Brasil Creo que tenés solo Aerolíneas Y la TAM Y antes tenías más Ahora Déjame hacer justicia Yo viajo mucho por Aerolíneas Y el servicio es bueno Pero claro que bueno El servicio es muy bueno Pero podría ser mejor Que todos los otros Pero el problema son los precios De los pasajes Yo viajo mucho No, no, no A mí también Viajo todos los meses Los días viajés a Estados Unidos No andaban las pantallas No, no, no Te hablo de los viajes de cabotaje Por eso A nivel internacional Olvidate No, ahí olvídate Lo que pasa es que Sigue siendo competitiva Por el precio Claro Pero lo que digo Los que los aviones Aerolíneas Están años luz Que los aviones Otras empresas Tienen que empezar a competir Sí, obviamente Pero esperá Es más barato Eso también hay que decirlo A ver, es más barato al exterior Es más barato acá No, no es más barato Lo pagás vos con impuestos Ah, no, bueno, sí Claro, seguramente El punto es que El servicio local De Aerolíneas Es bueno Es muy bueno Y lo tengo que destacar Porque si no sería injusta Es obvio, obvio Pensan en una estante Discusión Y el personal Y todo está muy bien Ahora Creo Que el problema No pasa por ahí El problema pasa Perdón que diga esto Si yo digo algo Que es incorrecto Me lo dicen Por favor Vos tenés Aerolíneas Y una cantidad de guita Que iba Aerolíneas Y yo hago la pregunta Toda la guita Que iba Aerolíneas ¿Iba al servicio? No No, no ¿Sabés quién lo dijo? No más preguntas Sergio Massa Dijo Aerolíneas está lleno De ñoqui y de la cámpora Sí, claro Sergio Massa Lo dijo Lo dijo ante ese candidato Hace algunos años Muy bien lo que dice Cristina Porque después parece La azafata Y la culpa no es De la azafata La culpa no es del comisario Parasitan Los que parasitan Aerolíneas Son los que la convierten En otra caja Pero hablar a los medios La mandan a la azafata ¿Me entendés? No parece Bueno y tampoco hay mucho mérito De ser parte de una empresa Como Aerolíneas Argentinas Más allá de las capacidades Que tenga uno Si no hay mérito No hay competencia Digo Está lleno de ñoquis Por ejemplo Como bien decía Johnny Decía Ahí tenés que recortar Empleo Y nadie se puede poner nervioso Porque uno diga Que hay que recortar empleo Si es una aerolínea Deficitaria Pero ya la ecuación Ya el hecho de tener Que manejar la ecuación Para que la empresa Pueda seguir Andando Ya es un desafío Enorme Te digo dos cosas La primera Hice así Y tocó en la C Te la doy a vos ¿Vos jugabas a esto? No ¿Cómo no jugabas? ¿No jugabas a romper El cosito de la latita? Pero es el que tocó en la No ¿Y qué se hace? A, B, C A, B, C, D Y que te tengo que dar a vos La C Y que tenés que salir a conmigo A tomar un café Algo de eso Me mata a Petri No, pero es así ¿Vos no jugabas al Te estás suicidando? En Tucumán no se jugaba a la botellita ¿No jugabas a la A, B, C, D? ¿No? Y la otra Que me tengo que ir a pagar Los 70 millones de pesos Que va a gastar el gobierno De la ciudad Para repagar todo Mirá, recién mandaron Del gobierno de la ciudad 278 millones de pesos Ah, más Mirá, recién lo acaba de mandar ¿De estos palos? Sí, Fernández Quinti Tenemos que ir a pagar esto Arreglar el desastre En la zona del Congreso Cuesta 278 millones Reparaciones y limpieza Veredas rotas Cordones Contenedores Tachos de basura Luminarias Esto lo dijo Jorge Mándamelo Bicicletas Banco de plazas rotos Grafitis Bueno Chicos A levantarse temprano mañana Que hay que pagar los arreglos De los muchachos Del polo obrero Y todo lo que rompieron todo ¿Te parece? ¿Te parece Cris? Estaba medio bajo en arde Cris Te quedaste mal Me mandé un mensaje de Luis No, mentira Dice que Lachita me mandó un mensaje Me dice Mirá que loquero Los diputados Que representan A los que pagan Votan a favor de los impuestos Y los senadores Que representan A los que cobran Votan en contra Está muy bien pensado Muy bien Lacha Lacha Lázari Un beso a Lacha Aguante economía quincho Decirle a Lacha Que es un mentiroso Que me iba a mandar La pata de jamón Y nunca la mandó No, no, sorteamos una pata de jamón Yo no quisiera Tengo información de eso Lachita Devuelve la pata de jamón La información es Decirle a Johnny Que la garpe él No, no quiero garpe él Quiero que la garpe él Yo te la voy a hacer Yo creo que mande Unos buenos sándwiches Un día vas a venir El corte de queso No, pero la pata de jamón crudo La pata de jamón crudo La pata de jamón crudo Pasa que está una gamba ¿Una gamba? Y si el Luquita va Ah, no sabía Si se la jugó Lacha Sorteó una palda Le modificás un poco Por ahí no le sale tan cara Pero no vamos a comenzar Vos estás Yo no Lacha, dale Lacha, poné la pata Sobre la mesa ¿Te gusta el jamón crudo? ¿Vos crees? ¿Sabes que no soy muy del jamón crudo? Qué rico el jamón crudo Soy del que a mí me gusta el queso Tampoco de la mortadela El queso, claro El queso con Con vino Todas sus versiones Voy a comer mortadela una dama Por eso Tampoco de la mortadela Che, la mortadela Tiene mala fama Pero es rica Sí, no rica Con pistacho Es rica la mortadela Es rica el amor Sí, no, pero no sé mucho De los fiambres Pero el queso me puede Es mi debilidad ¿Qué queso? Todo ¿Todo? Todo lo que sea queso Me mata Qué rico el queso ¿Un queso abrí? Me escribió Petri Y me dice que Que ni lo intente Que ni lo intente Que aparezco En un Sanjón No Te espera en un portaaviones Para hacer un duelo Un tanque en la puerta Chao